Buenas noches, Juanjo. Y buenas noches a todos los que estáis siguiendo el directo. Bueno, en relación con esta sentencia, yo creo que hay que esperar a que se haga firme. Entiendo que la sentencia va a ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y, en consecuencia, ese será el momento en que podamos hacer valoraciones. Pero sí, en relación con lo que se está comentando hoy, bueno, sitúan una posición muy complicada a Gustavo González que deberá enfrentarse muy probablemente a un juicio oral precisamente por el mismo delito, por el delito de revelación de secretos y que, en consecuencia, si en ese momento ya tuviera antecedentes penales, pues su situación sería complicadísima. En el caso de Diego Arrabal, pues no parece que tenga esa situación y, en consecuencia, la ejecución de la sentencia se suspendería en tanto en cuanto no parece que tenga antecedentes penales. Por lo demás, hay que poner el énfasis también en el asunto de la responsabilidad civil a la que van a tener que hacer frente a través de una ejecución de sentencia, nada menos que con una indemnización de 340.000 euros. Bueno, en términos generales estamos ante un panorama que ya conocemos de otras situaciones, ¿no? Un procedimiento que viene de hace ocho años, que ha sido interminable, agotador, angustioso para las partes. Es que, en el fondo, es como lo de Andrés, ¿eh? Claro, sí, 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 es igual. Es igual, solamente que con personas diferentes. Y no con la peli, claro, claro. Y es el mismo tipo de condena, al final, que la operación de Lux. Y a Gustavo es como que no aprendió esa lección, ese día de clase de periodismo, bueno, no creo que sea periodista él, pero lo que se puede publicar y no, y las fuentes, y cómo hacerlas, eso no se le escapó, ¿no? Oye, y luego llamamos a Madora, que nos dice también. Vamos, claro, porque van subiendo de nivel, ¿entiendes? Eso tiene mucha culpa, Sálvame, que todo era legal. Es que el problema de Sálvame es que estaba en una etapa de la vida en la que todo se consentía. Y cuando la gente empezó a despertar, ya no había cabida para un Sálvame. No, permitían fotos en discotecas. Mira lo que pasó con el Guardia Civil de las fotos de Ana Rosa. O sea, son límites que se están pasando. Y claro, si no hay nadie que denuncie, Juanjo. Pero al final, en la vida tienes que tener perra. Sí, vamos a seguir escuchando, ¿eh, Fran? Hay que tener... En el que se juzga por revelación de secretos. También se está juzgando una manera de entender un trabajo por encima del respeto a los derechos fundamentales de las personas. Y yo en conjunto creo que la sentencia tiene aspectos sorprendentes. Pero ya estamos viendo esta nueva forma, nueva manera de entender por parte de los órganos de la Administración de Justicia este tipo de situaciones que llevan a condenas civiles y penales muy importantes. Por lo demás, hay que remarcar que Mariló Montero también está personada en la operación de Lux. Que se prepare Gustavo. Y por tanto es parte acusadora, entre otros, contra Gustavo González. Y que, bueno, yo creo que se abre una reflexión, se abre un motivo de reflexión, por lo menos, respecto de cuál debe de ser el comportamiento, dónde llegan los límites del trabajo, de la actuación de estos fotógrafos, cuál es la deontología profesional que les podemos exigir. Yo tengo todavía en la retina la imagen de Arrabal metiendo una cámara por debajo de la casa del abogado de Isabel Pantoja, hace escasamente un año. Que yo no sabía que era la casa del abogado, solo se había dicho que era la casa de confianza de Isabel Pantoja donde estaba, ¿no? Ahora sabemos que era la del abogado. Era el abogado, claro. Madre mía, bueno, seguimos. Todas estas situaciones son a las que debe poner coto la Administración de Justicia. Si se obtiene algo en esta dirección, pues bienvenida sea la actuación de la justicia, bienvenida sea la sentencia y bienvenida sea la responsabilidad de los fotógrafos profesionales en cuanto al respeto a los derechos que asisten a las personas a las que persiguen. Esta es mi manera de entenderlo, esta es mi manera de verlo y, por supuesto, no deseo el mal a nadie, no deseo que nadie sufra, pero también pienso en todas y cada una de las personas a las que se ha hecho mucho daño a lo largo de estos últimos años. Y tal es el caso, en mi opinión, de Marilón Montero. Os mando un abrazo a todos y os deseo que paséis feliz noche. Muchas gracias, Fran, de verdad, y gracias por ser tan claro. Tengo que decir una cosa, yo peco de pena por las cosas, pero es verdad que lo pienso un poco, según hablaba Fran, y a ver, Diego a mí me ha hecho sudar, me ha intentado ridiculizar, ha intentado decir que me estaban demandando o que me iban a demandar por la serie, se ha metido con Amador cuando empezó a entrar aquí a saco, se ha hecho cosas, ha hecho cosas, no lo voy a olvidar. Sí, pero empatizas con él porque tampoco te gusta haber de ser mal a nadie, quiero decir, y eso entra dentro de la humanidad. O sea, el ser humano no tiene nada que ver con otras cosas, ¿entiendes? A lo mejor los demás no lo son contigo, pero bueno, tú en tu esencia... Nadie, aquí nadie, conmigo jamás. Pero tú en tu esencia eres tú, ¿entiendes? Y tú, si estás conforme contigo mismo, con haber llamado y haber hablado con él, ole por ti, porque es que tú sigues siendo tú mismo. Una bomba del penalista del canal, ¿vale? El penalista del canal me ha dicho, y es muy gordo esto porque me parece increíble que no se haya publicado, me ha dicho que por ser un tema semipúblico, ¿vale? Y por ser el tipo de condena que es, y porque la sentencia lo recoge, Marilón Montero podría perdonar públicamente a uno o a los dos y se librarían de todo. Vale, tendría que poner la música de bomba y tal, pero bueno, no tengo... Repito. Pues un aplauso, pues un aplauso por ella. Un aplauso. Marilón Montero, por el tipo de condena y a ser un tema semipúblico, podría perdonar públicamente a uno o a los dos de la pena económica y de la pena de cárcel, si quisiera. Solamente tendría que decirlo. Es muy gordo esto, muy gordo porque no se ha dicho, no lo va a hacer. No lo va a hacer, era lo que yo estaba pensando, porque yo te había entendido que lo iba a hacer. No, y es que no, no, claro. Es eso, que podría... Claro, y decir, ahora sabéis que hasta aquí. Claro. Sí, sí, en plan, mira, ya ha ganado, no hace falta que vayáis a pagarme nada. Bueno, no lo va a hacer. Bueno, eso no lo va a hacer, pero bueno, a lo mejor dijera, bueno, pues lo de la cárcel vamos a obviarlo y punto. Dice notorio, puede ser, no, no lo va a hacer. No lo va a hacer, pero que podría hacerlo porque al ser un tema semipúblico y la condena a ser como es, me ha dicho el penalista que ella podría, que es una curiosidad, podría perdonarles de palabra, es decir, no quiero nada, ya está. Pero bueno, también te digo una cosa, que daría chapó por ella, por decir, pues mira, yo lo que quería era esto y lo conseguí. Vale, y te da la gente muy contenta. Pero bueno, no lo va a hacer. No lo va a hacer. No lo va a hacer, no. Pero bueno. Pero la malicia de ella está ahí. Pero para que te des cuenta que no hay un tema tan escabroso, o sea, quiero decirte que ya es laboral, al final tiene un tema laboral. Tampoco hay para andar poniéndolo ahí. No, laboral no es porque sería por la saldo social, es penal y... Bueno, pero, y es penal, pero que a efectos de la vida de él no. No, a efectos del trabajo de ellos. Claro. Claro, es que, a ver, ahí afectéis personalmente. Pero que aprendan que hay unos límites. ¿Por qué quitaron interview, Juanjo? Pues por lo mismo que saldo en el fondo, por todas las polémicas y porque ya no... Si te ha gustado este vídeo, dale like y suscríbete para más noticias. Y si quieres conocerme, visita mis directos y mis videodiarios. Tienes cadena JojoBlog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Gracias!